En los municipios de Zacatlán, Tehuacán, Jicotepec y Puebla, la dirigencia estatal de Morena detectó a falsos brigadistas que acuden a las casas a solicitar dinero para acceder a programas sociales del próximo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Así lo dio a conocer el dirigente estatal, Gabriel Viestro Medinilla, al señalar que antes de que el proceso de afiliación se cerrara, por instrucciones de la presidenta nacional de Morena, Jade Colpolemsky, la cifra de militantes era de 115.000 personas en Puebla. Incluso aseveró que Morena no necesita registros masivos y que quienes se aprovechan de la entrada del nuevo gobierno federal y piden dinero a cambio de acceder a programas sociales, no pertenecen al partido fundado por el electo presidente de la república. Dijo que desde siempre Morena ha estado en una posición de poder ser infiltrado. Puede ser víctima de infiltración, Morena se convirtió en un platillo muy apetitoso. Cerrar las puertas a lo mejor sirve, pero no es el caso de Puebla en específico. Para plataformas digitales, Juan José Pérez Becerra.